Guanatos FM.net, Yaquis.com.mx, Periódicos Honorenses y Checatelo.com presentan Buenos días Mayagüez con Jaime Ariel Álvarez Transmitiendo en vivo y en directo desde Mayagüez, Puerto Rico del 2 al 7 de febrero Viviendo día a día desde el majestuoso Estadio Isidoro García los partidos de la novena mexicana Todos los juegos, todas las acciones, todas las polémicas y noticias que se generen del clásico caribeño Por el periodista especializado Jaime Ariel Álvarez El único hombre con el acceso al lado íntimo de los Yaquis de México No se pierdan el detrás de vestidores de la pequeña serie mundial latinoamericana Y también escuchen las entrevistas exclusivas día a día con los inmortales del caribe Con Jaime Álvarez, una producción de primera junta en los Jópez Chavos Nos vemos en el estadio Señores aficionados al Rey de los Deportes Estamos transmitiendo en vivo desde el estadio Isidoro García De Mayagüez, Puerto Rico Acaba de finalizar un juego histórico Un juego que va a ir en los anales deportivos de los Yaquis de Obregón Como uno de los partidos más emocionantes que se han vivido en una serie del Caribe para Yaquis El equipo de México acaba de derrotar 6 carreras a 3 al equipo de República Dominicana Así es, los Yaquis de México han derrotado en dos ocasiones ya a su sinodal de la República Dominicana Este fue un partido muy emocionante La República Dominicana tomó el mando en la segunda entrada con una carrerita Empataría México en la parte alta del cuarto episodio Y se fue adelante la República Dominicana con carreras en la cuarta y en la quinta entrada Pero señores, Oscar Robles saliendo del banco Lesionado, conectó un imparable definitorio para empatar ese partido Y con el juego, 3 carreras a 3 Como en las películas, Jorge el Chato Vázquez Un Superman del tolete conecta un tablazo descomunal ¿Y por qué digo descomunal? No estaba el viento a su favor La verdad, en ese estadio no vuela la bola Y Jorge Vázquez la desapareció desde el principio Se notó que esa pelota se iba a ir Gran trabajo de Francis Lay Bueno, muy buen trabajo de Francis Lay Bueno, el cubano, buenos los trabajos de los relevistas Y señores, esto, esto puede ser historia el día de mañana Francis Lay Bueno, en 5 entradas admitiendo 2 carreras limpias 3 carreras en total 4 ponches y una base Eso es lo que se le pedía y lo logró Adrián Ramírez Y Adrián Ramírez, así es El derecho y el zurdo hacen grandes trabajos Una entrada, un tercio Y dos tercios para Ángel Adrián Alan Guerrero ganó el partido Lanzando, lanzando una entrada Y Luis Ignacio Ayala Consiguiendo el salvamento Día histórico Día histórico para los Yaquis Día histórico para México Pero mañana Esto se puede definir Cuando México Los Yaquis Estén enfrentando Al equipo local Al equipo de Puerto Rico Desde el estadio Isidoro García De Mayagüez, Puerto Rico Mi nombre Mi nombre es Jaime Ariel Álvarez Por hoy se acabó Nos vemos En el estadio En el estadio ¡O malo piscera!